...a esta chica fallecida en posición fetal, la remera levantada, los pantalones bajos. Dame el celular, por favor. ¿Qué dijo los que lo sacaste? No tenés el atento. Por favor, no necesito para nada. Por favor, dame el celular y ya está. Trámelos con la cabeza. Y estoy convencido que no lo vamos a defraudar y vamos a dar el máximo para que toda la gente esté contenta. ¿En qué momento se decidió y dijo sí, voy a agarrar la selección para vuelos? En el momento que me llamaron.